En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 20 de febrero del 2022, séptimo domingo del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas, dice este domingo, que, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. A vosotros que escucháis, yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Pedid por los que os maltratan. A quien te golpea en la mejilla, preséntale también la otra. A quien te quita el manto, no le niegues la túnica. Da, a quien te pide. Y al que toma lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Lo que queréis que los hombres os hagan a vosotros, hacedlo también vosotros a ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si hacéis el bien a quienes os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores conceden préstamos a los pecadores, para recibir otro tanto. Por el contrario, amad a vuestros enemigos. Hacedles el bien, y prestad sin esperar nada. Y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bueno con los ingratos y los malvados. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, y se os perdonará. Dad, y se os dará. Una buena medida, apretada, colmada y rebosante, será derramada, en vuestro seno. Porque con la medida con que medís, se os medirá a vosotros en cambio. Queridos hermanos, nuestro prójimo, en todo caso, es para nosotros ocasión de acercarnos al Señor, de responder a su amor, de crecer en su semejanza. Como por el contrario, por igual motivo, el trato con el prójimo es ocasión, de faltar nosotros ante Dios, de alejarnos de Él, de ofenderle, y ponernos incluso contra Dios. Es voluntad de Dios que amemos a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, y que les hagamos el bien, sin esperar por ello nada. Mientras, que el amor espera por justicia correspondencia de amor. Pero, ¿de quién? No ya del prójimo, sino de Dios. Vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Así dice el Señor. Que no tenga que decirnos, ya habéis recibido vuestra recompensa. El Padre Divino nos dice, ya te he hecho ser hijo mío con el bautismo. Pero, no eres todavía, como yo deseo. Lo que yo te doy tú todavía no lo tomas. Apenas tomas algo en ciertos momentos. ¿Quieres ser hijo mío? Te doy la ocasión, tantas ocasiones, gracias a tu prójimo. Y entonces, ¿por dónde empezar? Por lo que tenemos más cerca, por nuestra miseria. Y el Padre Divino nos puede decir, pues bien, esto eres tú, y tu prójimo es tu espejo. Por tanto, los defectos que ves en tu prójimo, ten cuidado que no estén en ti. Nosotros no hacemos caso de los defectos del prójimo, mientras que no toquen los nuestros. Pasamos por encima, y no nos es difícil excusarlos, hasta que no nos toquen en lo vivo, en un defecto nuestro. Así, en el prójimo podemos ver, cómo somos nosotros. Tengamos en cuenta, que cuando señalamos con el dedo al prójimo, tenemos, tres dedos apuntados, hacia nosotros mismos. Pero, ¿para qué fijarnos sólo en lo negativo? Intentemos aún más, ver lo que el otro tiene de positivo, lo que tiene de Dios, para ser justos. Para ser justos, debemos ser misericordiosos. Como es misericordioso nuestro Padre. Él nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero, si por ejemplo digo, ¿quién soy yo para juzgar? Y no aclaro que no me refiero, a la conciencia del prójimo. En realidad, estoy metiéndome, en un gran equívoco. Porque yo debo saber juzgar, no la persona o la conciencia del otro, sino los comportamientos humanos, las palabras que dice, las cosas que hace. He de saber juzgar, y distinguir, lo que está bien de lo que está mal, lo que es verdadero, de lo que es falso. Lo que es, según la voluntad de Dios, y lo que no lo es. Si en las cosas materiales estamos muy atentos, ¿cuánto más, debemos estarlo, para las cosas espirituales? ¿Debo saber juzgar, no la persona del prójimo, que responderá a Dios, no a mí, como yo no he de dar cuenta de mi conducta a los demás, sino sólo a Dios? El Señor nos está diciendo, vuestro problema no es entre vosotros, sino conmigo. A mí, es a quien tenéis que dar, respuesta de fidelidad y de amor. Dios se abaja, hasta nuestras miserias. Eso es la misericordia. Y nos ofrece la mano. De nosotros depende, tomarla o dejarla. Nos ofrece su perdón, levantarnos, para no dejarnos donde estamos. Dios no se complace de nuestras miserias, de las faltas de las culpas. Las soporta, las tolera, en vista de que mejoremos, y nos convertamos, mientras dura el tiempo de la tolerancia. Que luego se acaba. Para emplear la misericordia Dios tiene a disposición el tiempo de esta vida. Para usar la justicia, tiene toda la eternidad. En el trato con el prójimo, tiene un gran peso, nuestra emotividad, que debe ser dominada por la fe. Sentir no es consentir. Dios no nos pregunta lo que sentimos, sino lo que queremos, porque es lo que depende de nosotros. Sentimos, heridas grandes o pequeñas, recibidas de otros. Conviene no tocarlas. Ignorarlas. Porque necesitan tiempo para cumplir su finalidad de redención. Una herida, cuanto más la recordamos y pensamos, más la sentimos. Y no se cicatriza. Es señal de que nuestra atención sigue siendo atraída hacia nuestro yo y nos duele. Pero si el Señor nos echara en cara, todas las heridas y los disgustos que le hemos dado, sería tremendo para nosotros. Si él permite que un hermano pueda herirnos es para darnos la ocasión de hacer profunda comunión con él, para purificarnos y enriquecernos. Es un pequeño vacío de felicidad que sólo él puede llenar sin comparación. Aceptarlo con amor y ofrecerlo a él es también una gracia eficaz para que nuestro prójimo pueda ver la verdad y convertirse. Nos conviene anticipar con la mente y con el corazón, como esperamos por misericordia de Dios, cuando un día en el cielo, nos encontremos con ese hermano. Por tanto mis queridos hermanos aprendamos a destramatizar, a redimensionar las dificultades con el prójimo, a verlas, de un modo más objetivo, más distante, con los ojos de Dios. Y a darle las gracias, porque cada cosa, es una gracia, pero sin él es una desgracia. Por un dolor hoy, una alegría mañana. Y por último para completar la obra de la misericordia cuando el prójimo nos causa molestia, o sufrimiento, digamos siempre al Señor. Te pido por esa persona. Que, me es insoportable. Te pido Señor ayúdala, sálvala. Y a nuestra Madre Santísima Madre de Misericordia digamos. Te ruego, mamá, te la encomiendo, háblale tú, al corazón, tú que sabes hacerte comprender, mucho mejor que yo. Y bendícenos a todos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.